Bueno, y un hecho sorprendente para muchos, la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió hoy a Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Para los que hemos seguido la política internacional y específicamente la política con relación a Cuba y sus violaciones a los derechos humanos, pues hasta cierto punto no nos sorprende comisión que una vez presidió nada más y nada menos que Muammar al-Qadhafi de Libia. Tenemos desde La Habana a Antonio Rodiles, director de Estado de SATS y coordinador del Foro por Derechos y Libertades. Antonio, buenas noches. ¿Cuál es la opinión y la reacción tuya al hecho de que Cuba obtuvo 170 de los 192 votos válidos? Para formar parte de la directiva del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, como decías, Oscar, realmente para algunos no es ninguna sorpresa. Cuba obtuvo el 88% de los votos, China obtuvo el 72%, Rusia el 87%, Pakistán el 87% y hay que añadir que Venezuela el año pasado también fue integrada a este Consejo. Entonces, definitivamente, esta institución lo que se convierte es una institución cómplice de la violación de los derechos humanos. Es una contradicción total y no en balde el gobierno de los Estados Unidos en el 2018 decidió abandonarla. Yo creo que se debe abandonar esa institución, se le deben retirar los fondos y generar y crear otra institución que realmente responda al mundo libre y a la democracia, a la defensa de los derechos y libertades fundamentales. Porque esta definitivamente no lo va a hacer y mucho menos con todos estos miembros ahora integrándola. Creo que tenemos unas imágenes de un acto de repudio este fin de semana, el sábado, contra Tania Bruguera. No sé si la tenemos ahí. Para que ustedes vean el nivel de violencia, ahí la vemos. Vamos a escuchar el audio de lo que le gritaban. ¡Fuera, Fidel! ¡Fidel! ¡Fidel! Pero diles tu opinión sobre estos hechos increíbles en pleno siglo XXI, todavía gritando Fidel, Fidel y Fidel ya hecho polvo en una piedra en Oriente. Bueno, es parte de lo que se vive a diario acá, Oscar, lamentablemente, y hay que añadir a esto que muchos de esos actos, gracias a Dios, en este no ocurrió, terminan con golpizas y hay que añadir también, sobre todo, la situación de los presos políticos. Está el caso de Silberio Portal Contreras, que ha perdido la vista de un ojo, recibe golpizas con frecuencia. O sea, realmente la situación de los derechos humanos en Cuba es terrible y esto que ha ocurrido hoy simple y llanamente es una burla. Yo creo que no se puede calificar de otra forma. Ahora bien, hoy 85 organizaciones de la sociedad de Cuba y varios países firmaron una declaración en la que lamentan la elección del gobierno cubano. ¿Qué importancia tiene eso dentro de Cuba? ¿O se encuentran ustedes hoy más desamparados que nunca cuando un organismo universal como las Naciones Unidas pone a Cuba como ejemplo de derechos humanos al frente de una comisión? Mira, Oscar, te voy a hablar con toda franqueza. Por ejemplo, Estado de SAT no firmó ese documento. Y no lo firmo porque me parece embalde. Me parece que sencillamente es una pérdida de tiempo. Creo que lo que hay que buscar por todos los medios es acabar de fortalecer a la oposición interna, a la sociedad civil, que cuando ocurra un acto de repudio de este tipo, tengamos la capacidad de que pueblo se sume y responda también y muestre el músculo que tiene la oposición, porque de lo contrario nos vamos a quedar eternamente teniendo que mostrar este tipo de abusos y violaciones. Yo creo que ya es hora de que pasemos a la oposición cubana pase a jugar otro papel, pero para eso definitivamente se necesita un apoyo muy serio y no precisamente de esas organizaciones que, como te decía, están completamente al servicio de regímenes autoritarios y totalitarios. Ahora bien, en otro tema, Cuba ha cambiado a dólares el centro comercial Carlos III y otras tiendas principales del país. En Cuba, durante muchos años, muchas personas fueron a prisión y hasta murieron en prisión por tener dólares. Sin embargo, ahora el gobierno cubano, la dictadura cubana, acepta el intercambio de dólares para sus actividades diarias. ¿Cuál es la lectura que da Antonio Rodiles a esta decisión? Bueno, el gobierno está, Oscar, desesperado por buscar liquidez. El gobierno está en bancarrota, eso no es un secreto. La ausencia de dólares o de moneda dura es total. Y todas estas tiendas y los envíos también, o sea, la facilidad de tarjetas magnéticas para comprar van de la línea o en la línea de la recaudación de la moneda dura. Hoy estaban anunciando ya, Marino Murillo, uno de los consejeros del régimen, estaba anunciando ya la unificación monetaria. Van a tener, principalmente va a circular el peso cubano, van a retirar el CUC. Y ya han anunciado que va a haber inflación realmente, van a aumentar los salarios, pero van a aumentar los precios. Y sobre todo lo que andan buscando con este tipo de estrategia es devaluar la moneda y recoger, y de alguna forma recoger circulante. ¿Qué va a pasar con los que tienen CUC? Tienen que ir a cambiarlo a las cadecas, como se llama en estas tiendas, pero hay dentro de todo esto, Oscar, una parte que no se dice, la letra chiquita. Hay muchos cubanos que han vendido sus carros o sus casas en CUC, tienen esa cantidad de dinero. No lo han declarado como venta, sino como donaciones. Y lo que no se ha dicho en ningún momento es si va a haber algún techo o algún límite para cambiar CUC si usted no tiene cómo justificar de dónde los obtuvo. Y yo creo que eso va a ser al final un gran golpe para muchos cubanos también. Ahora bien, ¿cómo está la situación ante todas estas realidades del cubano que vive de una pensión del gobierno en pesos cubanos y de las personas que no tienen ingresos ni familiares en el exterior? El régimen ha dicho que las pensiones también van a subir, pero evidentemente aquí ya la inflación se va disparando y va a ser imposible con una pensión de 300, 400, 500, no sé en cuánto le subirán de pesos cubanos a los jubilados afrontar la vida. Yo creo que realmente la situación se va a agravar cada vez más. Y hay que tomar en cuenta también, Oscar, que la pirámide poblacional en Cuba está invertida. O sea, hay una gran cantidad, un 22%, si no recuerdo mal, de la población está por encima de los 60 años. O sea, realmente es una situación social bastante crítica en ese aspecto. Justamente te hago la pregunta, porque hay una lista aquí, que te la voy a citar, de negocios, de tiendas, no tan solo en La Habana, sino por ejemplo en Camagüey, donde en Cienfuegos también se ha afianzado el dólar. En el caso de Cienfuegos, la población ha visto cómo el dólar ha ido conquistando, y el que no tiene dólar, imagínate, no tiene dónde comprar. En el caso de La Habana, la tienda La Mimbre, La Pecera, La Nueva Isla, Imago, el Mercado Habana, Eureka, todo lo han tomado para vender en dólares una moneda en la que, dice una señora, yo ni compro ni tengo forma de conseguirla. De manera que, ¿dónde entonces van a comprar el pueblo que no tiene dólares, que es la gran mayoría? No es nuevo, Oscar, tampoco. Hay que recordar que todo esto estuviera ocurriendo desde los años 90. Quien no tenía dólares en los años 90, bueno, pues sencillamente pasaba mil necesidades. Evidentemente el dólar va a estar en el mercado negro, se dispararán los precios, y el régimen volverá a la casa para tratar de controlar la tasa cambiaria. Vamos a ver, o sea, definitivamente es un escenario bastante incierto. Hay que ver qué pasa en las próximas elecciones, qué presidente toma, y todo eso va a definir mucho el escenario de Cuba a partir de diciembre. Antonio Rodiles, muchísimas gracias, como siempre, hasta una próxima oportunidad. Al volver hablaré.